A lo largo de la historia, País de Gales ha sido el patito feo del fútbol británico. La cantera de los Dragones Rojos producía a grandes futbolistas pero su selección nunca lograba clasificarse para una fase final. El gafe de la selección galesa parecía eterno pero su historia cambió con la aparición de un chico de Cardiff llamado Gareth Bale. Debutó como internacional con solo 16 años y, tras convertirse en una estrella de la Premier y del Real Madrid, condujo a su país a estar entre las mejores selecciones de Europa. Hoy recordamos a un portento físico que tenía las cualidades de un velocista y que poseía una zurda más precisa que un palo de gol. El galés marcó golazos de leyenda pero era un futbolista con un hándicap. Las lesiones lastraron su carrera y su introvertido carácter nos dejó con las ganas de ver a uno de los mejores de la historia. Hoy en Memorias del fútbol, te contamos la historia de Gareth Bale, el Espresso de Cardiff. Este vídeo está patrocinado por footballteamgame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejoralos e intercámbialos para aplastar a tus rivales. Comienza tu camino a la cima registrándote en el link que te dejo en la descripción y obtén un bonus de 200 puntos de energía. Fútbolteamgame.com, solo faltas tú. Gareth Frank Bale nació el 16 de julio de 1989 en la ciudad galesa de Cardiff. Desde pequeño le gustaba jugar a todo tipo de deportes y, además del fútbol, practicó hockey, rugby o atletismo, siendo capaz de correr los 100 metros lisos en 11,4 segundos. Pese a su gran velocidad, Bale se acabó decantando por el balón y, a la edad de 9 años, llamó la atención de los sojeadores del Southampton. Los Sainz lo ficharon para su cantera y, tras formarse durante años como lateral izquierdo, en mayo de 2006 logró jugar con el primer equipo. Con solo 16 años y 275 días se convirtió en el segundo debutante más joven de la historia del club, solo por detrás de Theo Walcott. Rápidamente se hizo con un hueco en el equipo, sus cualidades físicas y su potencia en el golpeo le convirtieron en una de las mayores promesas de la First Division selección y semanas más tarde hizo su primera aparición con la selección galesa. En la temporada 2006-2007 Bale se volvió indiscutible para el Southampton con el que jugó 46 partidos y logró marcar 5 goles. Los Sainz no lograron el ascenso pero el impacto de Bale en la liga inglesa fue inmediato. Todos los grandes de la Premier se interesaron en ficharle y, previo pago de 7 millones de libras, el Tottenham se convirtió en su nuevo destino. En su primera temporada le costó hacerse un hueco en el once titular, aunque logró marcar 3 goles y jugar 12 partidos para levantar su primer título, la Copa de la Liga Inglesa. Con la llegada de Harry Rednutt al banquillo de los Spurs, Bale se convirtió en un futbolista fundamental y poco a poco fue dando muestras de todo su potencial. Sus carreras por la banda izquierda eran todo un espectáculo y progresivamente fue adelantando su posición en el campo. El lateral izquierdo se le quedaba pequeño y Bale se consolidó, primero como volante y luego como extremo. En 2010 el Tottenham logró clasificarse para la Champions por primera vez en su historia y la campaña siguiente el galés irrumpió como un jugador descomunal. Los ingleses quedaron emparejados con el Inter en la primera fase y Bale firmó dos partidos soberbios ante los vigentes campeones de Europa. En el Giuseppe Meaccia los Spurs perdían 4-0 hasta que Bale apareció tras el descanso para marcar 3 golazos para la historia. El Tottenham acabó perdiendo el partido pero aquella noche quedó para el recuerdo por la exhibición física del galés. En el encuentro de vuelta Bale regaló otras dos asistencias y volvió a ser el mejor futbolista del partido. Los ingleses llegaron hasta cuartos de final de la competición donde acabaron siendo eliminados por el Real Madrid de Mourinho. En 2011 Bale se confirmó como un atacante letal y comenzó a ser uno de los jugadores más desequilibrantes de la liga inglesa. Marcó 13 goles y dio 11 asistencias en todas las competiciones y fue designado como el mejor jugador de la Premier League. Los mejores clubes europeos querían ficharle aunque Bale decidió renovar por el Tottenham y se convirtió en la estrella del nuevo proyecto del equipo londinense. En la 2012-2013 Vilas Boas se hizo con el puesto de entrenador y Bale dio el salto definitivo al estrellato como media punta. El técnico portugués le acercó al área y tras probarlo como extremo derecho le situó por detrás del delantero centro. En el carril del 10 el galés desató todo su potencial y completó las mejores cifras goleadoras de toda su carrera. Bale anotó 26 goles durante todo el curso y sus 21 tantos en la Premier le valieron para ser elegido nuevamente como el mejor jugador del campeonato. Desafortunadamente para Gareth el Tottenham no parecía estar a la altura y los Spurs no lograron clasificarse para la Liga de Campeones. El gran rendimiento de Bale hizo que el Real Madrid se lanzase a por su fichaje y el jugador hizo todo lo posible por salir del Tottenham. El presidente de los Spurs Daniel Levy había prometido a Bale que le dejaría salir si el equipo no jugaba a la Champions y tras rechazar varias ofertas de más de 90 millones Bale se declaró con rebeldía para acelerar su fichaje. Finalmente Real Madrid y Tottenham llegaron a un acuerdo y con un coste de 101 millones de euros Gareth Bale se enfundaba la camiseta blanca. Después de 6 temporadas, 203 partidos y 55 goles con el Tottenham el galés cumplía su sueño desde niño. El británico vestiría el número 11 en su espalda y compartiría junto a Cristiano Ronaldo y Benzema una de las mejores delanteras de la historia. Ancelotti ubicó a Bale como extremo derecho y en su debut ante el Villarreal marcó su primer gol en España. El galés había aterrizado con buen pie pero una lesión en la espalda le dejó fuera de combate durante el primer tercio de la temporada. Reapareció como titular en la jornada 10 para jugar el Clásico frente al Barcelona y a partir de ese momento se convirtió en un jugador indispensable. Su potente zurda era una amenaza para todos los rivales y su velocidad y fortaleza física le sirvió para ser un puñal por la banda derecha. En su primera temporada con el Real Madrid Bale marcó 22 goles, dio 16 asistencias y resultó decisivo en la consecución de dos títulos. En la final de la Copa del Rey marcó el 2-1 de la victoria frente al Barcelona con uno de los mejores goles de toda su carrera. En la Champions League aportó otros 6 goles que resultaron decisivos en el torneo. En las eliminatorias anotó dos dianas en el campo del Salke, hizo otro frente al Dortmund y colaboró con una asistencia en la histórica goleada por 0-4 frente al Bayern de Múnich. En la final contra el Atlético, el Real Madrid fue perdiendo durante 92 minutos pero tras el agónico empate con el cabezazo de Sergio Ramos, Bale logró entrar en la historia. El Galés marcó el 2-1 que encarriló la victoria blanca y el Madrid ganó 4-1 para levantar la ansiada décima Copa de Europa. En la 2014-2015, Bale y su equipo comenzaron la temporada ganando el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa pero el equipo se hundió físicamente en el tramo final de la campaña y cerró la era Ancelotti sin más títulos. El siguiente proyecto corrió a cargo de Rafa Benítez. El técnico madrileño volvió a situar a Bale detrás del delantero y le dio una libertad que antes no tenía. El Galés respondió con goles y momentos de gran juego pero la irregularidad del equipo y las desavenencias del entrenador con otras estrellas de la plantilla acabaron con su respiro a comienzos de 2016. La llegada de Zidane coincidió con una lesión de Bale en la pantorrilla que le mantuvo fuera del campo durante 8 partidos. A su regreso el Madrid ganó en el Camp Nou, se acercó al liderato del Barcelona y alcanzó las semifinales de la Champions tras remontar un 2-0 en contra frente al Wolfsburgo. Con la lesión de Cristiano Ronaldo Bale se echó el equipo a la espalda en el tramo final de temporada y, con la ayuda de Fernando, marcó el único gol de la eliminatoria ante el Manchester City que metió al Real Madrid en la final de la Liga de Campeones. Los blancos se quedaron a un solo punto de ganar el campeonato doméstico y viajaron a Milán para volver a jugarse el título europeo con sus vecinos de Madrid. Bale participó activamente en el único tanto blanco anotado por Sergio Ramos y tras la igualada rojiblanca y acabar la prórroga lesionado, el Galés asumió el lanzamiento de uno de los penaltis que dieron la undécima Champions al conjunto madridista. El año 2016 fue redondo para Bale ya que tras varios años de intentos consiguió clasificar a su selección para su primera fase final de la Eurocopa. País de Gales acudía como una de las cenicientas del torneo pero con el atacante de Cardiff como líder pasó la primera fase y llegó hasta las semifinales. Los dragones rojos cayeron ante la Portugal de Cristiano Ronaldo pero Bale se fue del torneo marcando 3 goles y siendo uno de los mejores futbolistas del campeonato. Bale se había consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo aunque en el inicio de la temporada 16-17 sufrió un calvario de lesiones. Una lesión de tobillo le mantuvo fuera del campo durante más de 3 meses y ya en el tramo final de la temporada sufrió tal lesión en la pantorrilla que le dejó otro mes en el dique seco. Sin él, el Real Madrid llegó a una nueva final de Champions que, precisamente, se jugaba en su Zidane a Tar. Bale se esforzó en llegar a punto a la final de Cardiff pero llegó demasiado justo y Zidane lo dejó fuera del once inicial. El galés pudo participar unos minutos en la segunda parte y el Real Madrid se impuso por un rotundo 4-1 a la Juventus para levantar su duodécima Copa de Europa. En la 2017-2018 Bale fue más respetado por las lesiones y completó su segunda mejor campaña anotadora con la camiseta blanca. Marcó 21 goles en 39 partidos pero en contra de la lógica fue perdiendo su sitio en el once inicial. Los merengues comenzaron ganando la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes pero inició una irregular marcha en la Liga y fue eliminado en las primeras rondas de la Copa del Rey. Zidane necesitaba equilibrar el equipo e Isco le quitó el puesto en todas las eliminatorias de la Champions. La relación entre Zidane y Bale parecía rota y el hermetismo del galés no ayudaba a que la afición le apoyase. Bale comenzó a escuchar pitos por su pasotismo en el campo e inició la final de Kiev desde el banquillo. Real Madrid y Liverpool empataban a uno en un duelo muy igualado hasta que en el minuto 60 Bale entró en el campo. El británico solo necesitó 3 minutos para marcar las diferencias y recogió un centro de Marcelo para ejecutar una chilena perfecta. Bale marcaba el gol de su vida y con otro disparo lejano redondeaba una actuación para la historia. Con sus dos goles Bale se convertía en el héroe de la 13ª Copa de Europa y el Real Madrid lograba un inédito triplete de 3 Champions consecutivas. Al final del partido Cristiano Ronaldo anunció su marcha y Gareth Bale declaró su intención de abandonar el club si seguía siendo suplente. Días más tarde Zidane anunció su dimisión y Bale se acabó quedando como la gran estrella del equipo. Sin embargo la era Lopetegui no comenzó como se esperaba y el Madrid completó una temporada nefasta en la que tuvo 3 técnicos y solo pudo ganar el Mundial de Clubes. Bale no había respondido como el líder del proyecto y el sorprendente regreso de Zidane al final de temporada dejó al galés en una situación complicada. Su entrenador lo quería fuera del equipo y su agente le buscó a Komodo en China. Su marcha parecía un hecho pero el traspaso se acabó frustrando y Bale se acabó manteniendo en la plantilla. Zidane contó con él con cuentagotas y el galés comenzó a padecer misteriosas lesiones que se curaban cuando su selección le convocaba. El mosqueo del Madrid con Bale era tremendo y la afición estalló en su contra cuando posó entre sonrisas con una bandera que evidenciaba el orden de sus prioridades, Gales, Golf, Madrid. El parón por la pandemia no cambió las cosas y a su regreso Bale se mantuvo cada vez más alejado de los terrenos de juego. Pese a ser el jugador mejor pagado de la plantilla Bale jugó únicamente 20 partidos y de cara a la 2021 se marchó cedido a la Premier League. Gareth Bale regresó al Tottenham por petición de Mourinho y pese a su buen inicio goleador acabó alternando la titularidad con la suplencia. Con los Spurs completó 34 partidos y marcó 16 goles aunque su rendimiento no fue suficiente para que quisieran recomprarlo. Sus buenos minutos en Inglaterra le sirvieron para llegar en forma a la Eurocopa 2021 donde Gales alcanzó los octavos de final. Con la marcha de Zidane y el regreso de Ancelotti al banquillo madridista, Bale albergaba esperanzas de ganarse un puesto en el último año de contrato pero tras iniciar la Liga como titular acabó pacado por la irrupción de Vinicius. Una lesión en el muslo le apartó de los terrenos de juego durante dos meses y tras otra distensión en la pantorrilla, contagiarse de Covid y otra dolencia en el tendón de la corva se mantuvo apartado del equipo durante casi toda la temporada. El Galés solo pudo participar en 7 partidos en todas las competiciones aunque acabó su etapa con el Real Madrid con un histórico doblete de Liga y Champions. Bale se marchaba del Real Madrid tras ganar su quinta Copa de Europa y tras ganar 3 Ligas, 4 Mundiales, 3 Supercopas de Europa, 3 Supercopas de España y una Copa del Rey dejaba sus registros blancos en 106 goles en 258 partidos. Tras finalizar su etapa en España Bale logró su mayor deseo como futbolista y como capitán de su país logró que Gales se clasificase para su segunda Copa del Mundo. Bale marcó los dos goles de su equipo en la primera eliminatoria de repesca frente a Austria y provocó el gol definitivo ante Ucrania que le dio el billete a Qatar. El delantero de Cardiff quería llegar en forma a la cita por lo que firmó por Los Ángeles de la MLS hasta final de 2022. El impacto de Bale en la Liga norteamericana fue inmediato y contribuyó con 3 goles en 13 partidos para ganar el campeonato. Después de 64 años de espera, Gales jugaba una Copa del Mundo y Bale debutó a lo grande en el Mundial, forzó un penalti y marcó el gol del empate ante Estados Unidos. Aunque en los dos siguientes partidos Gales cayó derrotada ante Irán y la selección inglesa. País de Gales se despedía de su aventura mundialista y Bale jugaba a sus últimos minutos como futbolista. Con la selección de su país jugó 111 partidos y marcó 41 goles siendo el máximo artillero de la historia de Gales. El 9 de enero de 2023 Bale anunció su retirada del fútbol profesional y con solo 33 años dejaba una pasión que se fue apagando por las lesiones, su afición al golf y su peculiar carácter. El galés no quiso agrandar más su leyenda pero hasta que quiso y pudo nos ofreció jugadas únicas y momentos inolvidables. Esta es la historia de Gareth Bale. Si te ha gustado dale like al vídeo, suscríbete a Memorias del Fútbol y comparte el vídeo con tus mejores amigos. Recuerda que hemos sacado a la venta el libro de las memorias de la Copa del Mundo y si lo quieres conseguir tienes el enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado.